Young-Yang confirma que Hang-Seong Taek, el marido de la tía de Kim Jong-un y uno de los hombres más poderosos de Corea del Norte, fue relevado de todos sus cargos. El grupo de Hang-Seong Taek cometió actos dirigidos contra el partido y la revolución, socavando la unidad y solidaridad de nuestro partido, perturbando el trabajo para establecer el sistema de liderazgo unitario del partido y otros crímenes contra el Estado, indicó la agencia de noticias norcoreana GNA. Hang-Seong Taek y sus seguidores cometieron actos criminales imposibles de imaginar, causando un enorme daño a nuestro partido y a nuestra revolución, reza un informe de la agencia difundido tras la reunión del buro político del Partido de los Trabajadores. El 3 de diciembre la agencia surcoreana Yonap informó que el tío del mandatario norcoreano Kim Jong-un había sido destituido de su cargo y ejecutado en público junto con algunos de sus compañeros. Días más tarde, la cadena surcoreana Yonap comunicó que la posible causa de la ejecución de Hang-Seong Taek pudo haber sido la huida del país de uno de sus ayudantes que manejaba sus fondos y que tenía información sobre las finanzas del líder norcoreano.